Hoy se van a tratar seis proyectos que en la última comisión entre nosotros hubo unanimidad y bueno, el mío es de la escuela normal, se trata por el Centro Cultural Gloria Montoya para fomentar la cultura, para, bueno, el primer objetivo es que no se privatice, como decían, digamos, uno de los comentarios era, y bueno, fomentar la cultura que sentimos que en la ciudad de Paraná falta más y que sea un espacio también para turistas y escuelas públicas como privadas, en eso se trata nuestro proyecto. ¿En tu caso cuál es el proyecto? En mi caso soy de la escuela Comercio 1 y nuestro proyecto sería resignificar el espacio de la terminal vieja que está utilizado como un estacionamiento que la utilizan personas de la municipalidad que no solamente es para todos, el público, sino que para solamente personal y queremos resignificarlo haciendo un mercado que se llama Suma Camaña, Mercado del Saber Vivir donde va a ser un encuentro para todos los paranaenses, donde haya semillas, productos sin alteración genética y donde se pueda fomentar la cultura que es lo que hace falta a Paraná y hacer distintas actividades como es el slackline, intercambio entre generaciones de saberes y todo lo que es la cultura en sí. Hoy se van a aprobar cuatro proyectos, van a seguir presentando los chicos tal cual el Consejo Deliberante Verdadero en el primer año solo se trataron los que presentaron inicialmente pero ahora ya en periodo legislativo ya pueden seguir presentando por mesa de entrada así que hoy desde accesibilidad, borde costero, violencia de género, Gloria Montoya la verdad que son todos temas que interpelan al mundo adulto. Cuando uno pone el problema adelante del color político el problema tiene solución cuando el mundo adulto pone el color y atrás el problema nos va como nos va estamos dando vuelta como intentando mordernos la cola. Por lo menos esta experiencia viene bien y sigue sumando varias sesiones y proyectos en este año 2013. Es un ejemplo, un ejemplo en la ciudad, un ejemplo en la provincia que esperamos que año tras año se pueda seguir mejorando institucionalmente a tal punto que ya se han planteado ellos mismos mejorar el reglamento así que la verdad que estamos muy satisfechos. ¡Gracias!